Y tráigase las otras mujeres, esas yo las paro Nomás por andar andaba, por las calles enlodadas En mi camioneta vieja, casi noche y de tardeada Cuando mire una güerita, en aquel portal sentada Le pasé dos o tres veces, con la música potente Me gusta tanto la morra, que quise hablarle de frente Cuando la tuve cerquita, se me quitó lo valiente Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vino No más nada mi morrita, ay yo no sé, porque no me animo Sus ojitos son estrellas, su boquita de manzana Le quiero dar mi cariño, siete días a la semana Si no me declaro ahora, me le declaro mañana Sus ojitos me decían, que entienden mis sentimientos Y por no saber hablarle, otro me ganó el intento Ahora que paso pa' verla, los miro a los dos contentos Que pa' allá y que pa' acá, que fue y que vino Y no más nada mi morrita, ay yo no sé, porque no me animo Y aquí te vengo chiquitita Cuando más tranquila te hayes En ese sueño hermoso Oye mi ruego Del que de veras te ama Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo Me acerco a tu puerta Me acerco a tu puerta Hasta los pies de tu cama Tú durmiendo muy ufana Tú durmiendo muy ufana En el mundo no hay otro hombre que te quiera más que yo Me acerco a tu puerta Me acerco a tu puerta Hasta los pies de tu cama Tú durmiendo muy ufana Me acerco a tu puerta Y yo velándote alerta Pa' que sepas que te quiera Pa' que sepas que te quiero Agárrela Agárrela Un panza Pa' palo Y de señas traigo Un dolor Dentro del alma Dolor ingrato Si me dieras tu retrato Ay, nunca, nunca Yo te dejaría de amar Son las once La media para las doce Y yo en la esquina Esperando a mi morena Sale y me dice Con su voz, guitarra y sueña Tenga paciencia Corazón, ya voy pa' allá Allá te espero En aquel ojito de agua Como a la una A las dos de la mañana Solo te pido Que no quiere besar a tu hermana Porque tu hermana Nos podría perjudicar Yo ya no quiero El amor de las casadas Con las casas con las casadas Tienen dos o tres queridos Yo lo que quiero La amistad de mis amigos Viva mi pueblo Que es tan libre como yo Y que se oiga Y que se oiga el trolochón La novedad La novedad se hizo grande Se afilan las uñas La radio y la prensa Yo nunca le había rezado Ni lo que se oiga el amor de la noche Y que se oiga el amor de la noche Y que se oiga el amor de la noche Y que se oiga el amor de la noche Cuando resuena Agua lleva Y a mi la corriente Me echó de cabeza Fue la sombrita De un pino El mejor amigo Le dije a la prensa No sé si son de la mafia Ya no hagan preguntas No me comprometan Ya no más falta Que salga mi foto En un libro En la tienda a la venta Mi cabezada da vuelta Como una ruleta Pensaba en mis hijos Nada que hacer al respecto Me sentí indefenso Debajo del pino No quiero se haga más grande El escándalo Me basta y sobra con esto Me pegaron Un buen susto por poco Y no salgo Con vida y completo Yo pagué los platos rotos En terreno ajeno Y ese es mi destino No cualquier rato Lo sueltan vivito Y coleando con suerte Corrimos No voy a entrar en detalles Pues me comprometo Y no vale la pena Son demasiadas mis bajas En una semana Esa fue mi condena Un saludo a malos Intelectuales Que me perdonaron la vida El Dios nos comó Lo pintan las órdenes Siempre aterrizan de arriba La vi llegar tan cerquita Si ahorita estuvieran Rezando un rosario Ya sabe la virgencita Que estamos en deuda Y no voy a olvidarlo Muy importante el respeto Y espacio a tu prójimo No sean soberbios El karma ronda en la casa Te pasas de lanza Y te cuesta un buen precio Esa es la ley de la vida Lo dice la Biblia Y no juego al cristiano Simplemente que le muestro Respeto al pelado Que me da la mano No Sloan No 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 Yo No No No